El Comité de Reactivación Cafetalera de Pérez Celedón llevará a cabo una actividad este viernes 8 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La intención es presentar el proyecto Ley Fonas Café, que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que está a cargo de Biblia González de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ICAPE. Tenemos un taller de validación del plan estratégico de reactivación cafetalera en Pérez Celedón y para eso necesitamos que vengan las caficultoras y los caficultores del Complejo Cultural a partir de la 1 de la tarde. A la 1 vamos a iniciar, va a venir Biblia González, que es la licenciada del Instituto del Café para que nos hable de la Ley Fonas Café, que está en la Asamblea Legislativa, ya hemos ido a defenderla a la Comisión de Agropecuarios, hemos validado con algunos diputados y la intención es que sale la ISAICA. Esta ley contempla mucho el tema financiero y el tema social, o sea, el aseguramiento que hay que pagarle a la caja. Eso es sumamente importante que los productores de café manejen esa información. Y es que debido a diferentes afectaciones, la producción cafetalera bajó en el cantón, por lo que presentarán una propuesta que contempla los antecedentes y lo que se esperaría futuro. La intención es trabajar con los productores y renovar las plantaciones con variedades certificadas. Asimismo, se están involucrando a los industriales y comerciantes. Esa propuesta sería para ejecutar en cuatro años, del 2018 al 2021. Y luego vamos a proceder a entregar, o sea, a validar, con los que lleguen, el tema de café. Este tema de café es muy amplio, ahí hablamos de financiamiento, de renovación, de sostenibilidad, de valor agregado. O sea, es un tema de reeducación de deudas que es fundamental en Pérez y León. Es interesante porque cuando empezamos con un fideicomiso roya, las deudas en Pérez y León estaban en alrededor de 6 mil millones. Yo creo que hoy deben andar duplicadas, ¿verdad? Entonces, es un tema que también queremos validar con la gente que quienes quieran, vamos a seguir en la actividad cafetalera. Esta propuesta tendría el apoyo de las instituciones del sector agro. O sea, hay muchas cosas por hacer. Tenemos caficultores que son un modelo aquí en el cantón, con altas producciones de café, haciendo cosas muy bonitas y muy diferentes y que, pues, el cantón requiere esta reactivación cafetalera que estamos planteando. Y además, de comisión pasar a comité, ese es el tema que planteamos. Y en este comité está representado el tema de beneficios, el tema, digamos, industrial, el tema institucional con el máquina y el café y el tema del sector productor. Entonces, aquí es reiterar y solicitar mucho a las mujeres y los hombres productores de café para que el viernes nos acompañen a partir de la una en el complejo cultural. La reducción del café es significativa en el cantón, pues en un momento dado este registró más de 500.000 fanegas y ahora se contabilizan unas 270.000 fanegas por cosecha.